¿Está aquí la casita o qué? A ver, ¿qué hay? Es aquí, es aquí Es aquí Es todo ahí, ok Sí A ver, ¿qué hay? A ver, aquí, es aquí ¿Qué hay? Vale, bájate Ah, mira, ¿ves? Las verdes eran los empalmes que había Y la roja es el empalme, lo que he visto a la derecha Dije que la verde era guarrilla Ah, y la roja, que era muy guarrilla Y que la azul tenía más Eh Hay que subir hasta arriba Porque hay un mato Pero le he dicho que era una mierda Betterás ir a esa regional ¡No! ¡Buen! ¡Buen! ¡Suscríbete al canal!